Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómpralo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. PBM Plus, alimento para adultos con HMB. Proteínas, vitaminas y minerales con HMB. Vainilla y chocolate, que ayuda a mantener la fuerza de los músculos. Visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de cartas más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Vallearrea y esta es otra edición de Vallear Talks por canal del canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como siempre. Comenzamos el programa con la noticia de último minuto. Hace tan solo unos segundos, la canciller peruana, en una pequeña declaración pública, ha señalado que va a otorgar el salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo. No obstante, existen, como también lo ha señalado la canciller y lo ha hecho conocer la fiscal de la nación, serias investigaciones que comprometen a la señora Lila Párez, esposa del expresidente Pedro Castillo. Bien, nosotros estamos conectados ya con el ex canciller de la República, Luis González Posada, con quien vamos a mantener un diálogo con relación a este tema de enorme importancia. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? A tus hornes. La pregunta es muy concreta. ¿Qué significa lo que ha dicho la canciller con relación a Lilia Párez? ¿Van a poder salir del Perú? ¿Sí o no? Bueno, de acuerdo a las normas internacionales, si un gobierno, en este caso México, concede asilo político y el gobierno del Perú lo anuncia, como entiendo que ha anunciado que le dará el salvoconducto, va a tener que salir del país, ¿no? De tal manera que ese es el procedimiento. Lo que pasa es que toda esta situación, Alfonso, ha sido muy confusa porque nos hemos enterado de un tema tan sensible, no por la cancillería del Perú, sino por la boca de López Obrador, de su canciller y de los medios oficialistas mexicanos, que en un acto sistemático de intervención en asunto de competencia interna y de fomento a la violencia, han distorsionado los hechos y nos han ido informando del famoso asilo. Yo, primero, quiero saludar con toda claridad al Ministerio de Relaciones Exteriores porque acaba de decidir expulsar del país al embajador de México en el Perú y darle 72 horas para que abandone el territorio nacional. Esa es una posición clara, firme, contundente, que debe leerse, Alfonso, como una respuesta a las groserías e intromisiones del señor presidente de México que han afectado seriamente las relaciones bilaterales y han dado una imagen distorsionada de lo que está sucediendo en el Perú. Yo quisiera que, para que los amigos que nos escuchan tengan el contexto, escuchemos 30 segundos lo que dijo el canciller mexicano hace unas horas, por favor. El asilo a la familia de quien fue el presidente depuesto, ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado o no? El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les conceden. El asilo es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, ¿qué sería el salvoconducto? Para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque no están bajando. En la embajada, en la representación. Gracias, canciller. Por lo tanto, el salvoconducto ha sido otorgado, el embajador ha sido expulsado del Perú y tiene 72 horas para salir. Bueno, en realidad ha sido declarada persona no grata, para ser preciso, ¿correcto? Bueno, así es. Y la persona no grata más que el canciller ha sido declarado el presidente de la República, que es el que ha activado todos estos mecanismos de agresión sistemática al Perú y de interferencia en asuntos de competencia interna. Yo creo que ha sido un muy buen procedimiento, una medición firme y clara de la cancillería, que ahora lo que debe hacer es explicar al país qué cosa es lo que ha ocurrido. Porque nosotros conocemos la posición peruana a través de algunos comunicados aislados, cuando sabemos perfectamente que hay una concertación internacional de varios países de respaldo a Pedro Castillo y de crear una narrativa absolutamente falsa, que es la que circula internacionalmente. Me estoy refiriendo, naturalmente, a los cuatro países firmantes de esa declaración y especialmente al presidente de Colombia, cuyo embajador también debe declararse persona no grata, porque entre otras barbaridades dijo que el presidente Castillo ha sido detenido, ¿no? sin orden judicial y sin proceso. Una mentira inmensa. Y esa mentira la ha esparcido por todo el continente y en las agencias de noticias. Entonces yo pensaría que para que esté completa la medida, convocar al embajador de Colombia en el Perú y decretar su expulsión, dándole un plazo de 72 horas. No se puede permitir, Alfonso, estas intromisiones, porque no son, como te decía, solo esos cuatro países. También han salido en defensa del Castillo el gobierno de Cuba, ha respaldado a Castillo, el gobierno de Maduro en Venezuela, el gobierno de Honduras y el gobierno de Nicaragua. Es decir, toda la cofradía que forma parte del socialismo del siglo XXI ha salido a defender a Castillo, a dar una imagen falsa de lo que está ocurriendo en Perú y naturalmente con ello promoviendo la violencia que está desencadenada en nuestro país, un elevado número de muertos y destrucción material. Esto no puede ser pasado por alto. Yo por eso insisto que la Cancillería debe dar una explicación amplia al país de cómo está manejando sus relaciones internacionales y debería, más aún, designar un embajador especial para que viaje a Washington, pida una reunión del Consejo Permanente de la OEA y explique lo que ha sucedido en el Perú y con ello destruya la narrativa de falsedades e infamias que han sostenido el grupo de gobiernos de los cuales se ha hecho referencia. Esta imagen que estamos colocando en la pantalla es una imagen que es un gráfico hecho por nosotros con la información del Ministerio Público. Así es. Esta información muestra en el centro a la señora Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, como coordinadora de esta red criminal a la que ha hecho referencia la Fiscal de la Nación. Un tema absolutamente claro por la cercanía, por la forma en que estos familiares han estado interviniendo en los asuntos públicos y recibiendo dineros, como ya sabemos a estas alturas, a manos llenas de diversas compañías interesadas en sacar licitaciones. Entonces, esto es algo que se está desconociendo en México, en Argentina, en Bolivia y en Colombia. Bueno, por supuesto que en Venezuela, también en Nicaragua y en Cuba. Hay que decir la verdad, Luis González Posada. Hay que decir la verdad. Hay una plataforma internacional de los partidos de izquierda que defienden y encubren a miembros de esa sociedad delictiva. Por ejemplo, en el caso de la señora Cristina Kirchner, que fue sentenciada por Ratera. Esa es la palabra dura, pero exacta. Y condenada a seis años de prisión. La respuesta de todo este grupo de Evo Morales, de Fernández, de Argentina, de los bolivianos, los mismos, ¿no? Ha sido defender a rajatabla a la señora Kirchner y atacar violentamente a los magistrados que tuvieron el punto honor de resistir presiones y hacer una investigación prolija, por lo cual en un primer momento le han dado pena de cárcel, ¿no? Entonces, ellos defienden o atacan según su conveniencia. Igual pasa con los derechos humanos. Por ejemplo, acá en el caso del Perú han habido actos vandálicos. Se han parado carreteras. Se ha tratado de incendiar aeropuertos. Se ha destruido la propiedad privada. Hay 300 policías heridos. Cinco de ellos en cama UCI, ¿no? Se ha atentado contra las libertades públicas. Pero ellos resaltan esos hechos diciendo hay genocidio en el Perú, ¿no? Son los mismos que se callan frente a los actos de barbarie que, por ejemplo, comete el gobierno de Cuba. Yo me acuerdo mucho que cuando López Obrador visitó a Díaz Calderón, el presidente de Cuba, lo hizo poco tiempo después de que se había ordenado el arresto de numerosos cubanos que se habían manifestado pacíficamente demandando libertad y mejores condiciones de vida. Lo mandaron a la cárcel y ahora están siendo sentenciados apenas de 10 a 15 años de cárcel. Una infamia, una violación a los derechos humanos. Y en ese momento López Obrador lo único que dijo son palabras de alabanza. A Díaz Canal dijo que es una gran persona, un personaje extraordinario, humanamente de gran calidad. Entonces, para unos, palo, ¿no? Y para otros, lisonja. Igual en Nicaragua hacen atrocidades. Están expulsados a las monjas misioneras de la madre Teresa de Calcuca han metido presos a mucha gente y no dicen nada. En Venezuela ni qué decir. Pues Venezuela ha sido, digamos, un laboratorio de torturas, de matanzas, etcétera. Y no lo digo yo. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Unión Europea, y naturalmente los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hoy día la Corte Penal Internacional. Pero esos gobiernos, ahí no pasa nada. Todo está muy bien. La izquierda peruana se calla ante esos hechos y es una vergüenza que en unos casos resalte lo que ellos consideran resaltable y en otros casos guarden ominoso silencio. Entonces, para uno, para ellos, hay muertos bien muertos y otros muertos mal muertos. Encarcelados bien encarcelados y encarcelados mal encarcelados. Entonces, nosotros tenemos el deber de poner al descubierto esos hechos y por eso le decía, es el momento oportuno que la Cancillería designe a un embajador competente para que vaya a la OEA y explique toda esta situación y naturalmente ponga al descubierto la narrativa de falsedades que han estado detrás de las exposiciones de varios mandatarios. La última pregunta, Lucho, es la siguiente. La Cancillería ha actuado, tenemos, por tu opinión y por la opinión de muchas otras personas de manera diligente y oportuna, pero aún quedan los embajadores y varios funcionarios dentro del cuerpo diplomático en diversas partes del mundo representando al Perú que son castellistas. ¿Qué sabes al respecto tú y qué se debería hacer? Bueno, primero decirle que la Cancillería está violando la ley porque la ley del servicio diplomático es absolutamente clara en su disposición complementaria en dos temas. primero que solamente pueden haber un 20% embajadores políticos y segundo que estos embajadores políticas cesan y dicen la palabra indefectiblemente con el cambio de gobierno. Entonces, eso dice la ley, pero para cesar tienen que extenderle la resolución suprema correspondiente y no lo están haciendo. Lo único que han hecho es extenderle la resolución al que era embajador en Guatemala y a una señora que era embajador en Noruega, pero ahí el señor Manuel Rodríguez Cuadro, Harold Forsyth, Oscar Mahurtoa, Karina Palacios Quinchio en Bolivia se mantienen en el cambio inclusive desarrollando actividades normales y eso es anormal, anormal y tenemos que denunciarlo y exigir a la Cancillería que actúe conforme a ley. Muy bien. Gracias, Luis González Posada. Hasta otra oportunidad. Muy amable por tu comentario. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Luis González Posada a propósito de lo que ha señalado la Canciller en el Perú sobre el estatus de la señora Lilia Paredes. Como yo les recordaba a ustedes, Lilia Paredes ha estado en el centro de esta ordenación criminal que según la Fiscalía ha estado medrando esos 16 meses de gobierno del expresidente Pedro Castillo, su esposa. Y quien, por cierto, tenía una serie de vinculaciones y así una serie de gestiones que poco a poco se han ido conociendo. Ella tiene una investigación, perdón, tiene varias investigaciones en curso, pero aún y a pesar de ello, el gobierno del Perú ha decidido otorgarle el salvoconducto para que pueda ella con sus menores hijos abandonar nuestro país y salir de la Embajada de México donde se encuentra en este momento, se encuentra la Embajada de México del, que está aquí en San Isidro, en Lima, Perú, y se dirija en un avión de bandera mexicana a México, donde va a ser asilada por el gobierno del señor AMLO, del señor López Obrador, que tendrá muchas cosas que explicar. Entretanto, lo que ha ocurrido también es que el gobierno peruano ha decidido declarar persona no grata al embajador de México en el Perú y le ha dado 72 horas para que abandone el territorio nacional. Esto es un paso antes de romper relaciones, pero aquí está el comunicado. Esto ha ocurrido empezando el programa, así que por eso lo tenemos como, digamos, esta noticia que nos da inicio a Bahía Talks, pero es importante para que usted conozca el contexto de lo que ha venido ocurriendo. Ahí está, 20 de diciembre, 6 y 19 pm, apenas 10 minutos antes comienza Bahía Talks. Dice, la Embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus dos menores hijos conforme a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 de la que ambos estados son partes. El artículo décimo segundo de la referida convención dispone que el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente salvo casos de fuerza mayor las garantías necesarias a que se refiere el artículo quinto y el correspondiente salvoconducto atendiendo sus obligaciones internacionales y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas, o sea, la señora Lilia Paredes y sus dos menores hijos. El gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes Navarro se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal previsto y sancionado por el artículo trescientos diecisiete del Código Penal del Perú según consta en la disposición del fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de diecinueve de agosto del presente. El gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia incluyendo el debido proceso. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común, de un delito común. El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al estado peruano a solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el tratado de extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021 en caso que las autoridades judiciales así lo requieran. El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en el marco de sus competencias. El gobierno peruano defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado a través de los poderes correspondientes de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad. Ahí termina. Ese es el comunicado de Relaciones Exteriores de hoy a las 6 y 19 pm unos minutos antes que arrancáramos este programa. Esto es interesante, esto tiene una enorme relevancia porque de alguna forma queda en evidencia la ruta de escape de Pedro Castillo. Aquí lo que se ha venido intentando construir como narrativa por parte de Pedro Castillo de la izquierda y una parte inclusive del cavearaje es que en realidad Pedro Castillo es una persona que ha sido engañada, que ha sido auto o mejor dicho que ha sido desplazada del poder de manera ilegal, que ha sido encarcelado de manera ilegal, que se le ha dado a él un golpe de Estado por parte de la señora Boluarte y del ejército del Perú y las fuerzas armadas etcétera, etcétera, etcétera. Una digamos versión no solamente antojadiza, sino que no responde en absoluto a la verdad como todos conocemos. Aquí está y pongo nuevamente la declaración del canciller de México donde señala que la señora Lilia Paredes y los menores hijos ya están en la embajada de México en el Perú, ya están en territorio mexicano. Escuchemos. El asilo a la familia de quien fue el presidente depuesto ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado? ¿No? El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada y cuando están en la embajada les conceden el asilo. Es una decisión independiente soberana de México. Ahora lo que se está negociando que sería el salvoconducto para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada. La embajada en la representación. Gracias, canciller. Bueno, eso es lo que decía el canciller de México. Nos habló a nosotros Luis González Ponsa es ex canciller pero es la situación actual. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización hace unos minutos en relación a este tema. Ahora se están desnaturalizando la figura del asilo político. Recordemos que la ex primera dama Lilia Paredes tiene investigaciones pendientes tanto en la Comisión de Fiscalización y también en el Ministerio Público. Es decir, aquí están forzando esta figura a efectos de que se vean beneficiados a pesar de que se han cometido ilícitos o delitos de organización criminal. Lilia Paredes sería parte de esta organización criminal pero hoy nuevamente están tratando de forzar el asilo político y están pretendiendo huir eludiendo responsabilidades penales. Debería reaccionar el Ejecutivo porque incluso Mari Carmen Alba señalaba de que se podría impedir esa posibilidad de otorgarle el salvoconducto. ¿Esto es factible y viable? Bueno, habría que analizar el derecho internacional. De pronto, mientras haya una investigación pendiente no deberían huir, no deberían salir del país. Yo creo que es preciso que la primera dama ella aquí declare ante las instituciones que estamos investigando y está en manos de Cancillería si velan por los intereses del país o simplemente tal vez acogerse a lo que son tratados internacionales. Hay preocupación también porque si bien es cierto no comprende porque no es hija sino es hermana y cuñada en el caso del presidente Castillo es Jennifer Paredes. ¿Cuál debería ser la situación? Respecto a Jennifer Paredes al parecer ella no ha pedido el asilo político ella no se encuentra en la Embajada de México aún así instamos a las instituciones como el Ministerio Público para que puedan continuar con las investigaciones. Nosotros en la Comisión de Fiscalización vamos a citarla también a ella como esta integrante de la Organización Criminal y tiene que rendirse declaraciones ante la Comisión. ¿Podría haber en esta situación un riesgo de fuga? Podría haber porque igual hemos tenido los antecedentes de los sobrinos de Juan Silva Sánchez Sánchez entonces esa conducta están asumiendo ahora la ex primera dama Alina Paredes y también presuntamente Jennifer Paredes. La Comisión de Fiscalización va a solicitar una información también a Cancillería y hay que la consulta principal el gobierno mexicano está dando una muestra de obstaculización en medio de estas investigaciones. Y su propio presidente está pretendiendo dejar sin efecto investigaciones del Estado peruano es decir el Ministerio Público en el cual está coadyuvando a que esta organización criminal huya del país pero lo que instamos ahora es a nuestra Cancillería de que tomen las mejores decisiones siempre teniendo en cuenta nuestra Constitución y los tratados internacionales. Eso es un poco lo que ha estado en el contexto alrededor de esta decisión. Les comento que hace tan solo unos segundos en el Congreso de la República por 93 votos se aprobó el adelanto de elecciones generales para abril del 2024 abril de 2024 y se estaría haciendo el cambio de mando en julio del 2024 o sea dentro de un año y medio tenemos un año y medio para elegir nuevamente a un presidente de la República con sus dos vicepresidentes tenemos la oportunidad de elegir a un nuevo Congreso de la República posiblemente se abra una Cámara de Senadores tengamos una cantidad de diputados y una Cámara de Senadores sin que ello esperamos aumente el presupuesto de la Nación y permita que la calidad legislativa mejore también debería de considerarse el cambio del sistema electoral entre otras cosas más que se han venido digamos comentando en la que creemos firmemente pero esta sí es algo relevante esto último que le estoy colocando ahí último minuto con 93 votos aprueban adelanto de elecciones para abril del 2024 eso está bien aún falta la segunda votación me lo pone acá Luis Andrés sí por supuesto que va a faltar o sea es evidente que es una reforma constitucional que necesita tener una segunda votación hay un proceso en el que vamos a ingresar pero estamos en el proceso a eso me refiero o sea ya empezó el proceso a marchar y la primera digamos el primer paso muy importante es el que se acaba de dar este paso que se ha dado nos parece realmente muy importante en principio le voy a ser muy sincero porque yo creo que aquí lo que se trata es decir las cosas como uno las piensa desde mi punto de vista desde mi punto de vista no debería haber un adelanto de elecciones yo considero que entiendo que el congreso tiene un enorme digamos dificultad y complejidad yo creo que el congreso debería haber la forma de limpiar su propio prestigio e imagen denunciando a los congresistas uno que están inmersos en investigaciones de carácter penal que son una buena parte de los niños dos aquellos que han cometido actos de violencia en el hemiciclo como es el caso del congresista Pasión Dávila tres poner a disposición de la fiscalía a los congresistas que han estado asusando en las revueltas hace unas horas como mostramos aquí también el general Arriola jefe de la dirección contra el terrorismo en la NICOTE hizo un aparativo en el centro de Lima y llegó a varias locaciones ubicaciones donde existían personas que estaban participando de las protestas pero encontró metros de mecha ondas lanzas machetes clavos piedras inclusive TNT un explosivo de alto impacto y todo esto a pesar de que se descubrió dentro de las locaciones o dentro de las ubicaciones de partidos políticos como el de Verónica Mendoza y entiendo yo que también cerca del partido Voces del Pueblo del Señor Bermejo ha sido desestimado por la Fiscalía cosa realmente insólita y contradictoria porque al final de cuentas lo que ha hecho la Fiscalía es liberar a todas las personas se va a hacer investigaciones pero eso quedó simplemente en nada bueno dicho esto yo insisto en que desde mi punto de vista lo que debería existir es que el mandato presidencial se mantuviera incólume hasta en julio del 2026 la presión sobre el Congreso y sobre los políticos ha sido intensa yo creo que de muchas maneras por cierto impulsada por una opinión pública que está molesta y cansada del Congreso incompetente donde están estas personas tan digamos irasibles y tan digamos anárquicas como son la izquierda que ha entrado y por esa razón hay un desprestigio gigantesco la señora Sittit Bazán decía el Congreso está desprestigiado bueno pero ella no ha dicho que el desprestigio viene por la acción que ella y sus colegas de bancada sus colegas ideológicos los colegas al lado de los colegas de los colegas se sienta básicamente dinamitan todo el tiempo lo que ocurre en el Congreso de la República ustedes han sido testigos de excepción que hemos estado apreciando todo el tiempo una forma de actuar de estas personas que lo que hacen es boicotear las sesiones boicotear las votaciones boicotear los debates pararse con pancartas gritar y en la última sesión de amanecida de un domingo por la noche el señor pasó en lávila perdió los papeles y le propinó una trompada al congresista Burgos de Avanzan País el señor Pasión de Belas casi se ha puesto a llorar cuando le han dicho que lo van a suspender 120 días que es lo que corresponde 120 días sin goce de haber porque es básicamente un tipo que está fuera de control esos son los congresistas que obviamente tenemos que hacer lo posible por erradicar pero dicho esto conversaremos en otro momento sobre esto que uno ve claramente que es el inicio de una campaña política porque estamos en este momento con una campaña política a portas falta un año y medio y un año y medio es prácticamente nada por una campaña política así que me imagino que desde el día de mañana muchos comenzarán a remozar sus discursos sus planteamientos para estar en el Conocer de la República desde el año 24 hasta el año póngale 5 29 del 24 al 29 va a ser un reto enorme que en el Perú podamos elegir nuevamente y ojalá que no nos equivoquemos nuevamente pasión dávila ha estado tengo varias cosas que contarle este programa va a ser muy interesante estoy seguro que usted me va a acompañar y se va digamos no es divertir pero se va a interesar mucho estoy viendo los monitores y veo que toda la izquierda y todos los rojos están por supuesto con sus pancartas enormes diciendo que no quieren bajo ninguna circunstancia que esto que está ahí abajo ¿no es cierto? ocurra ellos dicen que tiene que haber asamblea constituyente ya y elecciones ya o sea en los próximos tres meses obviamente lo que busca la izquierda como todos nos damos cuenta básicamente es azuzar a la población que se elija en este clima de beligerancia y de confrontación de subversión para que las personas vayan a votar con esa rabia con esa molestia eso es lo que quieren ellos esta campaña en la que estamos inmersos en este momento de subversivos terroristas es parte de su campaña política y es por eso que ellos quieren hablar en este momento de asamblea constituyente cosa que por supuesto no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia porque lo ha dicho el tribunal constitucional eso es más que imposible o sea el que se ha dicho no se mueve la carta magna bajo ningún tipo de asamblea constituyente la única forma de modificación es a través del congreso de la república así es y así será esperamos que sea así creemos que esa es una buena forma de garantizar un mínimo de estabilidad como la que todos por ahora necesitamos pero bueno entonces yo le decía que tengo varias cosas que comentarle voy a comenzar por la una de ayer que me quedé con muchas ganas de decirle a usted porque como usted sabe me voy a alejar un poquito de la coyuntura para irme a otros temas que tiene que ver con la coyuntura pero oyendo por un costado distinto ¿correcto? yo ayer les comentaba a ustedes si conversamos ustedes vieron un video de la señora Verónica Mendoza y me dijeron pero Alfonso saque ese video ¿cómo es posible que pongas a Verónica Mendoza si ella es así y claro todos coincidimos en que la señora Verónica Mendoza es digamos un digamos tipo de político muy pero muy especial ¿no? aquí simplemente les pongo un poquito de lo que pusimos ayer legítimo derecho de protesta de manera pacífica ahora diversos voceros de ultraderecha medios de comunicación replican esta noticia pero desvirtuando lo que ha ocurrido y pretendiendo vincularnos a la violencia y al terrorismo así es como actúan coordinadamente el poder político el poder militar y el poder bueno entonces ella es pues la embajadora de la decencia la representante de la corrección política ella es digamos la presidenta de los honestos ¿no es cierto? la capitana del equipo de los anticorrupción ¿no es cierto? bueno y sobre todo la defensora de la vida ¿no? porque para una digamos defensora de la vida donde hay un muerto producto de cualquier circunstancia ahí aparece Verónica Mendoza con todos sus acólitos a decir que es culpa del Estado de la Fuerza Armada de la Policía siempre ella no va a encontrar otro responsable aunque sea ella responsable ¿y por qué le digo esto? porque yo le dije ayer recordaba un video que yo tenía guardado y lo vi y me pareció fantástico y es el expresidente Ollanta Humala que he hecho ese paso hoy con su esposa han sido bueno comprendidos en una investigación por lavado de activos por la campaña electoral o sea hubo una apelación que hicieron ellos para que no se les enjuiciara pero va a abrirse de juicio por eso otra cosa pero entonces este es el comentario que hace Ollanta Humala de Verónica Mendoza escúchete completo dura como dos minutos pero al final le dice pero te has olvidado que tú escribías las agendas que yo te dictaba le dice Ollanta Humala pero dice una cosa que es mucho más grave que lo de las agendas bueno lo de las agendas como usted sabe está en investigación ¿no es cierto? o sea el tema de las agendas no quedó claro la fiscalía abrió una investigación que no ha seguido y que debería seguir habría que preguntar a la señora Patricia Benavides por qué es que esa investigación contra la señora Verónica Mendoza se ha detenido ¿por qué? porque ella definitivamente mintió diciendo que no era su letra y sí fue su letra sí era su letra o sea ella había escrito en las agendas de la señora Nadine Heredia pero dijo que no muy bien pero esa es una de las mentiras de la señora Verónica Mendoza pero ella ha estado presente y le dije yo ayer en un caso muy complejo en el cual por su responsabilidad murió gente pero de eso ella no se acuerda así que cuando me la encuentre en la calle le voy a preguntar o si va nuestro reportero Alfonso Valle Amato al Congreso le voy a decir si ves a Maríaco Mendoza pregúntale por esto que ustedes van a escuchar a continuación que lo cuenta quién quién era su jefe luego de que usted ayer considerara que ella era una malagradecida y que además un poco la responsabilizara por lo que pasó en su momento en Espinar ella hoy día ha considerado que cómo es posible que ocho años después usted diga algo así respecto además a los escritos en la agenda de la señora Nadine Heredia y además ha señalado que eso no es verdad que ella no ha sido responsable del tema de Espinar y que bueno un poco ha dicho que está desesperado de repente por tener atención en esta campaña electoral ya que las encuestas no lo favorecen mucho bueno la verdad no es no es un poco de responsabilidad ella ha sido la responsable del caso de Espinar y eso ha sido público no es que he guardado silencio silencio ocho años la responsabilidad ha sido clara en ese momento la PCM a través de la oficina de resolución de conflictos estaba manejando estaba administrando el conflicto de en la zona de Espinar Cusco y había el Ministerio de Salud había emitido un informe que decía claramente que había que que no era no se podía definir cuál era el origen de la mineralización del agua y esta señora la señora Verónica Mendoza hace un documento tomando conclusiones que no que no tiene ninguna ningún respaldo científico y de frente echa la culpa a la empresa y además habla de que esa combinación de minerales mataba mataba a los animales lo cual obviamente generó toda una alarma y generó toda la convulsión que llevó con la pérdida de vida de dos ciudadanos que todos lamentamos y ella sabía que a raíz de eso se le iba a expulsar del partido y obviamente entonces optó por una separación lo que yo le recomendaría a Verónica es que no debe entrar una contradicción cuando las pruebas le están demostrando eso son hechos públicos y por otro lado yo no estoy mintiendo cuando yo he dicho que yo le he dictado temas no están mintiendo cuando él dice que él le ha dictado las agendas o que su señora nadie le ha dictado las agendas pero este asunto que ocurrió en Cusco fue gravísimo hubo dos muertos y la responsabilidad exclusivamente es de la señora azuzadora Verónica Mendoza así es ella fue expulsada del partido nacionalista por ese por esa circunstancia ella alteró desdibujó y mintió sobre un informe del ministerio creo que era de salud o de medio ambiente que decía que no contaminaba y ella dijo que sí contaminaba y esa palabra de ella con esa manera que tiene de hablar que mucha gente todavía le cree se fue a donde estaban los pobladores y le dijo aquí a ustedes los han querido contaminar la empresa es la culpable y armó como siempre arma ella armó todo el escándalo azuzó a la población desapareció y dejó que la policía por supuesto tenía que poner un orden lamentablemente fallecieron dos personas ¿ustedes creen que ella se hizo responsable de algo de lo que pasó? no siguió en ese mismo digamos en ese mismo narrativo en ese mismo rol en ese mismo discurso donde encuentra la autoridad lo que hace la señora Mendoza es denostar de la autoridad nunca hacemos responsabilidades ha estado con todos los corruptos como la izquierda con todos los corruptos ha estado ella pero de eso no se acuerda nunca y viene a decir que ahora sí esta vez se terminó y ahora sí viene ella ¿no es cierto? desesperada también como todo su equipo de iba a decir de Dalinas como todo su equipo digamos de féminas que la acompañan para ser candidatas a lo que sea en lo que viene usted la va a ver candidateando de todas maneras en el 24 y usted se imaginará a todas las que va a ver candidateando usted alrededor de ellas ¿no es cierto? a las que han sido ministras viceministras ministros viceministros porque ella ha tenido me lo acuerdan me lo hacían acuerdan ahí ustedes ella ha tenido ministros de estado con Vizcarra y ministros de estado que han estado absolutamente comprometidos con la corrupción pero también con la barbaridad que se ha hecho en ese gobierno con respecto del COVID-19 y esa es Verónica Mendoza especialista en reclutar cualquier cosa demagogos y en este gobierno varios ministros de estado hasta el final entonces qué bueno va a ser que el público recuerde esto vea esto y pueda votar de una manera que garantice que gente como ella nunca más esté cerca de la política porque a las Verónicas Mendozas hay que con los votos con los votos mandarlas a su casa bien dejemos a Verónica Mendoza ahí que se digamos disuelva en sus dichos y en sus formas de ver las cosas también al presidente Ollanta Humala que tiene bastantes problemas de paso que le vienen por delante pero nos deberíamos acordar de lo que dijo el señor Guido Bellido otro digamos de los representantes de esta izquierda que yo creo que de alguna manera se ha convertido en parte del descrédito de este gobierno perdón de este congreso o sea del gobierno de todas maneras pero me refiero del gobierno pasado o sea de Castillo pero del congreso de la república actual o sea cuando mucha gente dice que ya no puede ver al congreso que el congreso tiene no sé 8% o 10% o 15% de desaprobación y señala esto como una razón para sacar a los congresistas lo que la gente no termina por digamos fijar creo yo es que una buena parte de ese desastre congresal tiene que ver con estos congresistas de izquierda con este grupo de personas irresponsables irreflexivas y que son básicamente demagogos y populistas que están sentados en el congreso para destruir el congreso porque no son digamos expertos en leyes hombres que lideran por digamos tener claramente cómo trabajar en tal digamos espacio del estado si es una política pública para tener más agua o para tener mejores hospitales o para tener mejor infraestructura no ellos básicamente lo que están aquí es disparando todo el tiempo contra el congreso contra la estabilidad democrática contra lo que es la institucionalidad y son unos petardistas políticos son unos petardistas políticos y esos congresistas en una buena parte son digamos la razón del descrédito congresal cómo se puede reemplazar a estos señores por otros congresistas por otros ciudadanos peruanos que tengan las calidades las cualidades y digamos el sentido común para poder avanzar hacia un congreso que represente mejor a todos nosotros los peruanos eso es un tema que nos queda como lección o mejor dicho como tarea a nosotros o sea usted como yo tenemos que pensar o reflexionar mejor sobre por quién vamos a votar porque usted creerá que no es muy importante el congreso el congreso en realidad es fundamental y le digo algo más antes de ponerle una imagen de Guido Bellido que es muy interesante que no quiero perderla si con 12% que fue lo que sacó Pedro Castillo en la primera vuelta tuvo más o menos 20 o 30 congresistas yo creería que en la elección de 2024 es muy posible que existan algún líder de la izquierda que reúna a esas fuerzas y que logre pasar tranquilamente ese 12% y lleve a un 15 o 20% si usted considera que es piensa lo que le digo si la izquierda logra tener en un candidato un 15 o 20% va a meter 30 o 40 congresistas al recinto parlamentario si son dos cámaras hará lo propio en cada una usted se imagina si con estos 20 damas y caballeros que han ingresado nos estamos salvando se lo digo por un pelo con la lucha que hay que reconocer de las bancadas de fuerza popular avanza país renovación popular y el esfuerzo notable de 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 estos digamos congresistas que están haciendo lo posible por tratar de conducir o reconducir el congreso hacia un digamos tipo de trabajo donde se preserva la constitución y se trata de corregir lo que estos bárbaros quieren hacer usted se imagina un congreso no con 25 bermejos sino con 50 bien complicado o sea si nosotros no comprendemos que la elección que viene mira lo que le quiero decir la elección que viene en abril el 24 es una en que debe ganarse no solamente la presidencia de la república sino el congreso de la república en las dos cámaras con una mayoría amplia amplia para poder preservar no solamente el modelo sino el sistema democrático y la institucionalidad entonces estamos fritos con toda digamos confianza y con toda seguridad por lo que estoy pensando hay un riesgo alto de no lograr sacar un número importante que mayoritariamente nos ayude a poder controlar el congreso de la república ¿por qué le digo controlar? porque a ver yo sigo pensando que es muy importante comprender lo que pasa en el congreso de la república como es la sociedad en el país como es nuestro país necesitamos de manera fundamental tener un congreso que nos ayude a que la inversión privada se continúe preservando respetando y expandiendo que se respete la minería la agricultura la pesca la agroindustria que se pueda desarrollar la infraestructura la vivienda social que se pueda construir una infraestructura adecuada en agua potable en carreteras en aeropuertos en vías accesorias en trenes etcétera y lo que yo le cuento no es cierto parte de ninguna plataforma política es el sentido común que yo siempre le digo que todos lo tenemos y usted como yo sabe que eso que le digo es lo que hay que hacer lo hay que defender pero la izquierda comunista la izquierda socialista los ultraizquierdistas este grupo de gente que está en el congreso de la república no quiere eso quieren el caos y por qué quieren el caos porque en el caos ellos se apoderan del país y gobiernan y se enriquecen ellos a costas del pueblo siempre ha sido así la historia de la izquierda en el mundo es la historia de la opresión del asesinato de la cero democracia de los millonarios oligarcas en los que ellos se convierten mire usted Nicaragua Cuba Venezuela mire usted esos países mire Argentina lo que se ha convertido un país que tiene hoy la alegría de un mundial pero que vive en una pobreza espantosa era uno de los países más prósperos y hermosos que había en el mundo y en qué se ha convertido Argentina en manos de este grupo ideologizado entonces entonces eso es lo que nosotros nos hemos venido salvando gracias a que la mayoría de peruanos somos gente que está vinculada al emprendimiento donde nuestras familias son emprendedoras donde nosotros defendemos esos principios no un modelo económico defendemos un modelo de vida entonces es muy importante que usted comprenda y cuando le digo a usted no piense que porque nos ven acá mil o dos mil ahí termina esta historia no este programa mire le quiero contar algo hago una digresión nuestro canal gracias a Dios continúa creciendo ¿no? en promedio canal B es visto por casi cincuenta mil personas todos los días eso es un montón de gente o sea que si yo y solamente midiendo Facebook si yo mido desde enero hasta diciembre la cantidad de alcance que hemos tenido no según yo según Facebook ¿correcto? y lo debido entre meses y entre días en promedio me sale un número como cuarenta y cinco mil a cuarenta y seis mil personas diarias a las cuales alcanzamos ¿correcto? puede ser que no todas sean porque bien vaya todos como usted quiera ¿correcto? pero yo pongo ese número en la mesa muy bien además de eso estamos en los cables usted ya conoce que estamos en una serie de digamos expansiones o expansión para que haya más gente que nos ve pero ¿cuál es el punto al que me refiero? que lo que importa cuando lo conversamos acá con usted cuando usted escucha lo que yo trato de decirle con todo cariño y respeto es que en realidad si le parece a usted importante la reflexión que hacemos acá y si usted la comparte bueno lo que tiene que hacer usted es replicarla no en las redes sociales no o sea bueno a ver yo le digo siempre denle like comparta comente y todo eso es algo que por default usted lo tiene que hacer disculpe que sea un poco digamos solicito para pedirle cosas pero usted yo espero que lo haga siempre que puede ¿correcto? pero el punto mío no está ahí porque el activismo que rendimos en el Perú no necesariamente necesita que continuemos haciendo más en las redes sociales siendo importante sino que usted con lo que aquello que aquí escucha y le parece importante no sé si lo apunte o si lo acuerda pero usted se va de acá de este programa y se va a hablar con sus hijos con su esposo con su esposa con la familia con los amigos con la gente que trabaja con los que quiera pero usted lo conversa ahí o sea usted lo interioriza usted lo reflexiona no me dé la razón pues pero si usted encuentra que tengo razón porque no es mi razón es la razón de mucha gente yo no estoy tratando de interpretar lo que siento y lo que creo que es bueno para la patria entonces si a usted le parece eso bueno usted haga lo mismo replíquelo en las mañanas en las tardes en las noches conversarlo con más personas la única forma que tenemos de defendernos los ciudadanos es si somos nosotros mismos el medio de comunicación canal me va a ayudar estamos acá y estamos haciendo muchas cosas y estamos peleando y seguimos en esto y no vamos a parar pero usted en su lado tiene que defender estas posiciones tiene que comprender el proceso político y tiene que darse cuenta que la izquierda es solamente miseria y demagogia y tiene que contárselo a quienes dudan en su casa en sus amigos en todas partes no porque Verónica es diferente no Bermejo es un revolucionario no Guido es muy simpático no Girit habla muy bonito por favor no seamos y no juguemos con el presente y con el futuro de nosotros y de nuestros hijos porque en realidad ese es el tema al final de cuentas si no somos capaces de poder comprender que lo que tenemos que hacer es dar un salto para poder conectarnos lo que queremos en nuestro caso mejor y desterrar esta gente de acá para siempre y ser un modelo de desarrollo mundial que no hay ninguna razón para no hacerlo vamos a cerrar la batalla y entonces cuando busquemos una candidatura que reúna digamos a la derecha en el Perú pues ojalá que la encontremos pero que sea una sola y no un montón de candidaturas y cuando encontremos una lista congresal ojalá que encontremos un grupo de patriotas que se quieran lanzar por cinco años para que los fusilen los medios pero no importa pero ojalá que aparezcan esos patriotas y cuando aparezcan apoyemos esas listas porque si logramos un buen congreso con mayoría rotunda sea tanto diputados y senadores y se habla según la cámara si logramos una presidencia de la república medianamente aceptable no le hablo de ningún genio el Perú como lo hemos comentado aquí varias veces basta con ponerle neutro y si usted le pone neutro esta patria se dispara como un rayo lo sabemos todos los días porque lo vemos lo comprendemos y fíjese eso de decir que podemos o no ser una potencia mundial o ser el país donde haya mayor crecimiento económico y mayor felicidad no es demagogia alguien me dirá pero como Bahía se está bloqueando si cuando ve que en Chala están tirándole piedras a la policía si se dan en el aeropuerto de Arequipa si matan a personas aquí y allá como puede estar pensando en esto porque señores miren hay que evitar los odios la contaminación que personas como el señor Aníbal Torres el señor Guillermo Bermejo el señor Quido Bellido la señora Silva San la señora Susel Paredes el señor Pedro Castillo y demás han venido haciendo en nuestra patria tenemos que decirle a esas personas no con el voto pero racionarlo razonarlo conversarlo y entender dónde están aquellas anclas aquellos pesos que nos dejan dispararnos como nación usted sabe perfectamente amigo que este es un país en nuestro es un país fantástico pero fantástico lo hemos conversado acá varias veces costa sierra selva minería petróleo agricultura donde usted voltea ¿qué cosa encuentra? maravillas no es que uno sea chauvinista no es que oye compadre te alucinas que eres peruano no me alucino que soy peruano soy orgulloso de ser peruano tuve la oportunidad de conocer mi país completamente o casi todo el país por el trabajo que he realizado periodísticamente y conozco muchas cosas que cuando era mucho más pequeño no sabía que existían pero cuando tiene la oportunidad de ir conociendo el Perú uno dice realmente este país es una cosa maravillosa por donde uno lo vea y donde siempre le he dicho a usted lo que pienso y además es muy simple y usted lo va a reconocer perfectamente donde el mejor componente que tenemos dentro somos los peruanos los peruanos de bien que son la mayoría que se oponen a las movilizaciones violentas que no quieren que haya muertos que quieren trabajar que están molestos por lo que está pasando y que reconocen que hay muchas cosas que mejorar pero que hay caminos para hacerlo todo esto que le estoy comentando yo a usted no es demagogia no es es el discurso déjeme decirlo así otra vez siempre se lo digo pero se lo voy a repetir el discurso que yo escucho en diferentes partes del país en todo estrato social te tomas un taxi o te tomas un vehículo de transporte en cualquier lugar popular y vas a encontrar que al final si conversas con la gente te van a decir lo mismo lo mismo y todos van a estar orgullosos de cómo sus hijos han ido progresando estudiando en el instituto en la universidad no será Harvard pero esa universidad pequeña del lugar ha permitido que en esa familia haya una mayor empleabilidad una mejor perspectiva esa señora que vende huevito con papa en una esquina pues es posible que sus hijos estén ya estudiando que estén progresando en otra dimensión y eso que le digo yo ha sido posible por un montón de razones pero una de las cuales fundamental ha sido déjenme decirlo claramente la carta magna del año 93 la constitución de la república es así sé que a mucha gente le molesta sé que a mucha gente le puede disgustar pero esa es la verdad una constitución que además ha sido hecha después de que fue aprobada por un referéndum donde la mayoría de peruanos dijimos que sí queríamos que esa carta magna se implementara y que fue constituida o construida por creo que eran 15 o 16 partidos políticos que fueron elegidos democráticamente y entonces todo esto que yo le cuento no es una alucinación sino es algo que tenemos que tener presente como la posibilidad real de empujar las cosas en el camino correcto entonces discúlpenme la perorata pero bueno si no lo digo en mi programa ¿dónde lo digo? el Perú nuestro país tiene una enorme perspectiva pero fantástica perspectiva por supuesto que nos preocupa lo que pasa pero claro ¿cómo no? me llaman el extranjero Alfonso ¿qué le digo al inversionista? ¿qué le digo al de acá? ¿qué piensas que va a pasar acá? ¿qué piensas que va a pasar más allá? ¿va a bajar de precio las cosas? estamos en un caos el Perú siempre ha sido difícil ¿o no? usted usted ha vivido en un país de repente si eres muy joven tú has pensado que el Perú era una especie de maravilla donde no pasaba nada no esto que nos pasa ahora ha pasado siempre en la historia de Perú siempre o sea hemos estado siempre en un país convulsionado somos un país convulso somos un país donde la sociedad se está acomodando donde el tema es complicado siempre ha sido así pero es verdad que tenemos recursos no me refiero a los minerales o los agrícolas o los pesqueros me refiero a recursos porque somos capaces también los peruanos de ponernos de acuerdo por supuesto que se puede ponernos de acuerdo y la constitución es un contrato social que tiene una enorme trascendencia y que viene permitiendo que algunos la defendamos con todo lo que podemos y eso es algo que hay un grupo de izquierdistas ultra izquierdistas demagogos que quieren traerse abajo para apoderarse de la patria y yo creo que usted se da cuenta de lo que le quiero decir la izquierda es una de las cosas más nefastas que hay el comunismo es un desastre donde ha estado no existe un país al que todos estos se quieran ir que sea socialista solamente quieren quedarse en los países donde no hay socialismo para convertirlo para vivir de eso del estado de los contratos sus familias en corrupciones absolutas como lo vemos en Venezuela en Cuba en México en Nicaragua en Honduras y cuántos países más el Perú es una isla que se ha salvado por mil razones gracias a nosotros los peruanos entonces si estamos en posibilidades de hacer un cambio pero absolutamente diametral en esta elección del 24 podemos hacerlo claro que podemos hacerlo pero depende de la campaña que hagamos nosotros convenciendo a los otros lo que tienen que hacer sobre por el speech entonces regreso a nuestra coyuntura me emocioné un poquito entonces Guido Bellido se va a ver a Pedro Castillo cuando está detenido en la diroes y sale y sale con la teoría esta impresionante de que el hombre no se acuerda de las cosas porque son impresionantemente cínicos es la palabra que hay que utilizar son unos cínicos sus defensores el presidente en este momento se encuentra tranquilo pero pide su libertad el presidente tiene que ser liberado lo más antes posible porque no vamos a permitir que el presidente esté apresado de ninguna manera entonces hemos conversado él está tranquilo está a la espera que la población siga dándole el respaldo que siempre ha tenido esto es un hecho antidemocrático perdón la mayoría cree que es un hecho antidemocrático una actitud golpista no ha sido ningún acto golpista porque el presidente solo ha hecho una lectura y no 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 pero ha hecho una lectura que no se ha materializado no se ha dado la rebelión tampoco sedición o sea no se ha dado ninguna de ellas yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje el presidente no recuerda el presidente no recuerda lo que ha leído yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo guido ese es lo no sabemos quién ha conspirado pero el presidente no recuerda perdón lamentablemente la investigación va a tener que aclarar el presidente no recuerda me ha dicho con su propia palabra no lo que pasa el presidente dice yo no me recuerdo en ese momento que he dado o que haya podido dar lectura él se recuerda él ya se ya ustedes se han dado cuenta de eso no este hombre ha sido no solamente es congresista no es presidente del consejo de ministros nombrado por el señor Pedro Castillo muy interesante no olvidar que el señor Castillo no solamente está justamente detenido en una cárcel peruana en una prevención en una detención provisional en una prisión preventiva perdón por el golpe que ha dado ¿no? sino porque entre las cosas que se le investigan es por su incompetencia y su incapacidad moral nombrando a personas como Guido Bellido yo no conozco a Guido Bellido con todo respeto ¿no? o sea no hablo de la persona Guido Bellido ¿correcto? hablo del funcionario Guido Bellido siempre hago yo la distancia porque yo critico en calidad de ciudadano ¿correcto? como todos tenemos la digamos libertad de poder opinar sobre lo que hace un funcionario público entonces yo hablo del funcionario público Guido Bellido en su calidad de congresista y de presidente de consejo de ministros creo que hay que ser bastante obtuso para haber nombrado a una persona así en un cargo de tanta importancia donde puedes hacer cosas fantásticas por el país ¿no? porque una persona con un poco de criterio buen corazón y formación puede lograr hacer maravillas desde la PCM la cantidad de gente que tú puedes ayudar sinceramente correctamente honestamente es muchísima puedes cambiar la vida de muchas personas para bien si tú llegas a la PCM con un ánimo verdadero de construir de agregar y de trascender en las personas pero no como han llegado estos pues estos han llegado ¿para qué? como decía Zalatiel Marrufo ¿no es cierto? o sea estos han llegado para que les den 50.000 soles a cada uno mensuales a través de las coimas que recibían de una de las tantas compañías hemos conocido una de las que daba 50.000 soles o sea a él le van un millón y repartía a la señora al señor al congresista al presidente Zalatiel Marrufo le daba al presidente 100.000 soles y le daba plata inclusive para que no salga General Alvarado una de las personas que está en ese grupo ¿no? en esa organización criminal ya las fiscales los tenían ellos fijos ¿no es cierto? pero esto es justamente de lo que se trata ¿no? ustedes miren cómo van construyendo ellos una narrativa absolutamente falsa porque lo que ha hecho Guido Bellido y lo que sigue haciendo porque usted lo escucha en el congreso ya es capaz de decirle cuando estamos de noche que es de día o de día que es de noche porque en fin cualquier cosa cualquier cosa ¿no? y aquí está el inefable y fantástico Pasión Dávila 10 de la mañana recién estaba probando el sorbo de su decisión y eso y eso no es correcto nosotros tenemos que buscar siempre velar por la salud y eso no es justo está bien que puede estar detenido pero la salud la alimentación es principal y eso lo he visto incluso el lugar donde está totalmente deprimido ¿no? eso no es correcto entonces de eso hago conocer a la población siempre nosotros estaremos pendientes de las cosas buenas ¿no? de las cosas positivas bueno solamente para entonces eso es algo más de la forma en que de manera sistemática miente ¿no? Pasión Dávila decía ahora en la mañana en otro canal decía bueno pues pero por último solamente tiene una trompada dice nada más ¿cómo me van a sacar por eso? o sea en la cabeza del señor Pasión Dávila él hace lo que se llama la normalización de la violencia en el Congreso de la República para él una trompada propinada a un colega por la espalda y huir cobardemente como lo ha hecho para esconderse con sus otros amigos de la bancada propia es un acto que no es tan grave y que no debería merecer sanción pero si somos capaces de aceptar una cosa así ¿usted se da cuenta en lo que estamos convirtiéndonos? si un congresista de la República puede meter una trompada a otro y el Congreso durante todos estos días no dice nada no está bien o sea estamos entonces no nos quejemos no nos quejemos cuando hay violencia en las familias cuando hay violencia en los centros de trabajo cuando hay violencia en las calles porque si los que se supone que son los representantes del pueblo van a actuar cobardemente entonces mire no es de que este son el Congreso en realidad nos representa muy bien porque eso es lo que somos no es que no es así eso no no es aceptable esa tesis y le quiero explicar por qué porque se supone que los ciudadanos y la sociedad debe empujar debe de dirigirse debe conducirse hacia el bienestar y la felicidad de todos eso es lo que en realidad hacemos las personas todos los pueblos buscan básicamente su felicidad y todos los pueblos han entendido que esa felicidad se hace en convivencia no de manera aislada esto le estoy hablando desde los tiempos en los que se ha fundado las ciudades hace dos mil quinientos años o tres mil años es así no podían vivir separados tenían que ir juntándose y las ciudades se han ido armando y juntando pero para poder estar juntos esa convivencia necesita reglas y la regla la pone el Estado y el Estado dice que tú no puedes tener violencia más con ninguna circunstancia porque solamente el Estado tiene el monopolio de la violencia entonces cuando Pasión de Abuela tiene una trompada a otro congresista y no pasa nada lo que hemos hecho es decir cualquiera puede generar violencia y no le va a pasar nada y eso es malísimo para el país Pasión de Abuela es un irresponsable absoluto un irresponsable que sabe perfectamente lo que ha hecho se hace se hace el que no sabe lo que ha hecho pero él en el fondo es sí coincido con Nelly Abeyido es producto de la educación ¿no es cierto? a ver quizá una cápita sobre la educación ¿no? pero la educación en el Perú es algo que tenemos que mejorar muchísimo ¿no es cierto? o sea nosotros tenemos que ver la manera en la que tenemos que hacer eso que siempre hemos comentado en este programa que es impulsar la burocracia buena y la burocracia buena es mejores maestros mejores pagados mejores formados entonces en ese espacio donde hay mucho que hacer es evidente que los sindicatos donde está el Movadef el FENAT y el CONARE-SUTEP y todo lo demás tienen que ser de alguna manera modificados o sea nosotros necesitamos tener un grupo de maestros que esté a la altura y al nivel mundial porque tenemos que tener un grupo de digamos servidores públicos en el área de educación que nos garanticen que nuestros hijos van a ser educados correctamente en la escuela pública gratuita y plata hay para eso pero la política no puede estar ahí metida la ideología no puede estar ahí metida y esto que le digo yo a usted no es tampoco parte de una plataforma política es el sentido común todos queremos que nuestros hijos estén bien educados pero eso solo se puede hacer con buenos maestros y mire usted para hablar un poquito de lo que está pasando con el paro para no salernos del tema y no olvidarnos que el paro nos acompaña o en todo caso la violencia nos rodea y nos preocupa mire lo que pasa con las personas que producto de lo ocurrido en Arequipa están perdiendo todo o lo han perdido todo mire usted escuche usted a esta a esta mujer que acopien de una vez son 12 días que venimos perdiendo tenemos deudas en el banco ahorita se nos viene otro mes más de donde vamos a pagar con que pagamos el alimento de nuestras vacas diariamente pues estamos hablando cada ganadero estamos perdiendo mil soles diarios cada ganadero de esto vivimos de esto vivimos a nosotros nos han perjudicado tremendamente con lo que han hecho ese vandalismo nos ha perjudicado a nosotros los ganaderos no lo han perjudicado a Gloria Gloria tiene un seguro nosotros somos los perjudicados que estamos botando nuestra leche quien nos escucha a nosotros ahora las personas que han hecho su protesta bien gracias han salido siguen trabajando y nosotros tiene mucha razón esta señora no creen ustedes que culpa tienen de lo que está pasando porque pagan justos por pecadores porque nos encontramos en una situación de esta naturaleza en la que los ganaderos que no son la empresa de Gloria están absolutamente perjudicados no son decenas son miles de ganaderos en las cuencas lecheras de diferentes partes del Perú pero sobre todo en la cuenca lechera del sur que es la arequipeña que es fantástica la que en este momento están en realidad perdiendo miles o decenas de miles o cientos de miles de soles por este paro irracional y esta subversión desatada de manera organizada en todo el país con qué justicia han ido y se han volado la planta de leche y gloria a cuánta gente han perjudicado es impresionante lo que ha pasado y no han dicho nada ahí está un poco el resumen están al borde de la quiera déjenme leerles la nota de canal B que está en la página de canal B por supuesto a la que lo invito a entrar a leer esta nota y otras notas y todas las que están en el programa están por supuesto ahí pero esta nota aquí está miren lo que ha pasado las consecuencias de la violencia en provincias vienen siendo catastróficas para muchas familias en el equipo de los ganaderos del sector San Camilo se encuentran al borde de la quiebra esto sucede debido al saqueo que sufrió la empresa Gloria que le ha posibilitado realizar el acopio regular de leche de los ganaderos de la zona desde hace 12 días 12 días la leche es todos los días ya 12 días se ha parado esto el lunes 12 de diciembre un grupo de vándalos quemaron unidades de la empresa en su planta de imagen y probaron productos dejando inoperativos algunos procesos debido a la desesperación de los ganaderos el martes 20 de diciembre se dieron a protestar y exigir que las autoridades del ministerio de desarrollo agrario y el riego les diven soluciones actualmente la leche Gloria es arrojada en establos y chacras debido a que no puede ser almacenada a la fecha se calcula alrededor de 300.000 litros de leche perdida 280 ganaderos afectados y pérdidas de miles de sueles diarios por cada ganadero dígame usted estimado amigo de Baella Tox si esto que yo le digo no le parece un crimen no le parece un crimen aquí les pongo un video solamente como referencia de lo que usted tiene que hacer para servir las indicaciones de la policía un poquito de publicidad a la PNP ahí va cosas que debes saber del estado de emergencia a nivel nacional ¿están prohibidas las reuniones u otros eventos? no la policía con apoyo de las fuerzas armadas intervendrán si se detectan disturbios o se causan daños a la propiedad pública y privada ¿está prohibido el libre tránsito? no sin embargo las fuerzas del orden pueden impedirte el ingreso a determinada vía pública o requerir tu identificación para dejarte transitar ¿cuánto dura el estado de emergencia? 30 días del 15 de diciembre al 13 de enero juntos restablecemos el orden si eso de juntos restablecemos el orden es algo cierto miren ustedes este imán ya esto es un grupo de pobladores en un paraje determinado en la costa del Perú y sierra también donde este grupo de personas del lugar están ayudando a limpiar las vías que lamentablemente por otros malos peruanos han sido bloqueadas y le quiero decir que esto que estamos viendo en este pequeñísimo video chiquitito que usted acá no este video miren miren muy bien como esto está ocurriendo en todo el país o sea cada vez más personas más digamos ciudadanos se ponen del lado del orden no del lado de la fuerza armada y la policía nacional es del lado de la paz en el fondo los peruanos somos gente pacífica gente que nos digamos gusta que nos dejen trabajar en paz tenemos un estado que nos dé servicios pero que no nos moleste ¿no es cierto? y entonces la gente comienza rápidamente en diversos lugares a ponerse la camiseta del Perú y marcha en Ayacucho en Cusco en Arequipa en Lima en Apurima con sus polos blancos de manera digamos organizada para mostrar su rechazo a la violencia y eso es algo que tiene una enorme importancia a esta altura aquí hay más imágenes Llevamos días con estos problemas en nuestro país la policía y fuerzas armadas se defienden de todos los ataques vandálicos han tomado nuestros aeropuertos comisarías municipalidades plazas y calles destrozando todo a su paso y matando animales para lanzar mensajes que un día generaron terror en nuestro país violencia que genera más violencia personas con uniforme quien como todos nosotros en casa los espera una familia intentando salvaguardar nuestra integridad sin importar que les cueste la vida y sin saber si retornarán a ver a sus seres queridos una lucha armada financiada por grandes que lo hacen ilícitamente mandan a la capital camiones y camionetas con personas listas para pelear contra nuestros propios hermanos peruanos basta del ataque basta de destruir algo que es de nosotros mismos apoyemos a nuestra policía nacional y fuerzas armadas que no nos dieron la espalda como en países hermanos si lo hicieron este sábado 17 de diciembre usa un polo blanco o ponte tu camiseta brindale a un policía o miembro de las fuerzas armadas una botella con agua una galleta o una sonrisa con un pulgar arriba todo es una aguanta pero esto es algo que viene ocurriendo en todo el país hay diversas manifestaciones este es un grupo de miembros del ejército también en ese trabajo de limpieza de vías la producción nos ha puesto un poco de música de terror nos ha puesto un poco de música un poco más de esperanza ahora porque el examen el pein o en verdad eso es también lo que hace la fuerza armada pero mire usted lo que pasa con la fruta porque esto es un tema realmente mire usted por camión ¿cuánto pierde? camiones por ejemplo ese camión que trae 30 toneladas aproximadamente 90 mil soles algunos 70 mil soles 50 mil soles de acuerdo a la magnitud del camión pero son pérdidas grandes capitales fuertes de cada uno eso es lo que se pierde usted se da cuenta ¿no? 70 mil soles 90 mil soles 100 mil soles por camión que se pierde ¿cuántos camiones hay parados en la carretera a esta hora? ¿usted sabe cuántos son? deben ser posiblemente 5 mil camiones o de repente 10 mil camiones eche de pluma va a ser va a ser posiblemente la peor navidad en mucho tiempo pero no producto de la situación económica no producto de que en Perú nos falta capacidad para poder trabajar o hay un no es un tema básicamente político y en este caso subversivo terrorista de alguna manera lo ha querido explicar el ministro de defensa la violencia de las protestas son una conspiración contra la democracia dicen él eso ha dicho el señor Alberto Otárola esta es una conspiración contra la democracia ¿se han tenido cuántas personas 80 más o menos? hay 316 policías heridos y lamentablemente más de una veintena de personas que han fallecido una tragedia realmente para todos pero eso es lo que estamos viviendo ahora y es a lo que tenemos que detener mientras tanto en la DIRCOTE hay mucha expectativa por aquello que se ha encontrado pero que lamentablemente la policía o mejor dicho el poder judicial no ha logrado fijar como responsables porque la fiscalía ha liberado a los que aparentemente eran los dueños de ese material esa dinamita esas lanzas esas piedras esos clavos esas ondas y básicamente esa mecha fulminante con ese con ese explosivo y para terminar vamos a quedarnos ahora para digamos escuchar lo que dice porque en esta circunstancia de habiendo digamos y teniendo ya como titular la votación que hoy el Congreso ha tenido con estos 93 votos que aprueba el adelanto para el abril de 2024 elecciones generales y congresales bueno generales es todo en general sobre por la redundancia el señor Salas Arenas ha salido rápidamente a decir algo ¿no? ¿qué cosa ha hecho Salas Arenas? a ver los responsables por mi intermedio expresan a los parientes de las personas fallecidas su más profunda condolencia y a las personas que se encuentran heridas sus deseos de pronta recuperación el daño infligido a diversos diversas instituciones del país públicas y privadas es un daño importante lamentable deploramos la violencia con que estos actos de protesta sean realizados y esperamos que las fuerzas del orden efectúen su labor dentro de los marcos de la ley respetando los derechos fundamentales como corresponde en el estado democrático y constitucional esta intervención pública tiene por objeto precisar que el pleno ampliado del jurado nacional de elecciones ha tomado en cuenta la urgencia social generada y como tal señalar que sacrificando las elecciones primarias que son entendemos una necesidad esencial del proceso pero que vistas las condiciones del país podría devenir en la postergación de los plazos estamos en condición de realizar y culminar las elecciones que sustituyan a quienes actualmente desempeñan las más altas magistraturas del país con motivo de esta emergencia social hasta los fines del mes de diciembre del año 2023 esta precisión la hacemos porque el sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto pese a las dificultades que connota con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz bueno creo que el señor Jorge Luis Salas Arena con todo respeto si lo que quiere es sembrar la paz debe poner su cargo a disposición y despedirse de ese cargo él y todo el sistema electoral creo que es lo más saludable no sé cómo hará el congreso para lograr ese ese cometido pero es imposible pensar en un proceso limpio transparente con autoridades que han sido tan discutidas y discutibles en su accionar público en los comisos presidenciales pasados yo imagino que el señor Salas Arena por venir del país dará un paso al costado y bueno termino con este video pequeño pero muy interesante sobre lo que piensa el señor Milley que es un político argentino que dice las cosas muy claras acá va Milton Friedman que era un gigante decía las políticas no tienen que ser evaluadas por las intenciones sino que tienen que ser evaluadas por los resultados el socialismo donde se aplicó puro fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y además hay un pequeño detalle asesinaron a 150 millones de personas punto uno punto dos entonces la pregunta es hey loco que pasa acá digamos la evidencia empírica te está jugando en contra mirá la basura que es Cuba la basura que es Venezuela la basura que es Corea del Norte si digamos o sea yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí entonces la pregunta es si toda la teoría económica la destruye si toda digamos la evidencia empírica lo destruye porque estos tipos siguen abrazando esta basura y sabes lo que descubrís al final del camino porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Rothbertus y la plusvalía de Marx y en el fondo atrás de todo esto sabes que está la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley el robo y sobre todas las cosas el asesinato y lo que hay que entender es que el socialismo en esa pátina del altruismo en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres grises oscuros inútiles que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia ese es el punto es decir vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte es decir vos no podés negociar con el zurdo no se negocia no se negocia con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto cada vez que vos le das un milímetro te usan y te avanzan y si vos estás del otro lado te editan frases es más te hacen textuales aún sin haberlo dicho ahora si vos estás del otro lado a vos te van a estropear te van a matar te van a dar con lo que sea no les importa arruinarte la vida ¿por qué? porque no pensás como ellos digamos a ver para los amigos todos para los enemigos de justicia a ver hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana apoyan a los criminales de Venezuela apoyan la locura de Corea del Norte es decir vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte es decir vos no podés negociar con el zurdo no se negocia no se negocia con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto cada vez que vos le das un milímetro te usan y te avanzan no sé si a usted le queda alguna duda reflexión de lo que dice Milley en su lenguaje en su estilo a veces un poco duro para algunos para otros muy sincero y que corresponde a la realidad pero reflexión de usted ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar es decir si eso es así como dice Milley bueno gracias por su compañía son tres minutos para las ocho de la noche nos vemos mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario gracias por acompañarnos hasta mañana buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerden tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino PBM Plus alimento para adultos con HMB proteínas vitaminas y minerales con HMB vainilla y chocolate que ayuda a mantener la fuerza de los músculos visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus 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 en glomas de lluvia estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en mi vivienda, pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con Follipol, tenemos la tasa más baja a nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas? Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar. Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las normas de ayuda. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados.